Fran Delgado, para Alejandro, en el mismo votación del señor Ángel Debrito. Hola, buenas noches chicos, bienvenido Delgado. Primero quería hacer un par de preguntas, Francisco. ¿Cuál es tu estado civil? Soltero. ¿Cómo? Pero no hay nada fijo. ¿Fijo? Sí. No. No, porque sé que hablás con Bernal, escuché que dormiste una siesta con Barbie Silenzi, también lo contaste vos. Bernal tiene novio, hace ya como dos meses. Bueno, eso no los privó de nada en otra época. Y con Barbie, si de vez en cuando dormimos una siesta, con la bebé en el medio, porque somos los papás. Ahí está, ahí está Elena. Como padre. Mirá como mirá. Por Dios, me muero, ahí está. Diciosa. Pero también me contaron que ensayaron mucho con Charlotte Los Besos en el ensayo. ¿Eh? Y no vi Los Besos en la core. No, en el final había un beso, pero si no llegábamos a tiempo con la música, lo puede decir ahí nuestra coach, entonces sacamos el beso. Sacamos el beso. ¿Y por qué los ensayaban tanto? ¿Te gusta, Charlotte, vos, Francisco? La verdad. Me encanta. Acá que dijo lo de la 40 lucas, todas esas cosas. Ponete simple, así vos. Me encanta, ¿sabés por qué me encanta? Porque por sobre todas las cosas, yo la veía el año pasado y antes en la tele, y la verdad es que no me caía muy bien, yo se lo dije a ella. ¿Por qué? Porque no, qué sé yo. ¿Viste una cuestión de, pero la conocí y esta piba la rompe? Primero, 100% humilde. De verdad, posta. Se puso las pilas para ensayar, me llamaba, porque ensayábamos la mañana, me llamaba para despertarme. Dale, boludo. Eso es un milagro ya, lograste un milagro. No, no, de verdad, es una copada, de verdad, y por sobre todas las cosas estoy contento porque con el señor Nimo y quien te habla, nos vamos a Marbella en agosto, que nos invitó. Eso es lo que más te gustó. Eso es lo que más te gustó, olvidate, tome. Me llama la nueve de la mañana, qué carajo te importa, pero te está invitando a Marbella. Perdón, ¿y vos garpás todo el viaje de ellos? No, el pájaro. ¿Tu papá paga el viaje de ellos? ¿Ya lo hablaste con tu papá? No. No. Perdón, ¿qué recurrías a una tarjeta que tenés de toda la familia, una extensión? ¿Cómo te muevo con tu...? Tengo dos tarjetitas, Marcelo, una que me ayuda a papá. ¿Una que te ayuda a papá? Y la otra, la que yo me gano, Marcelo. Perfecto, ¿y va con la de papá? ¿Van con la de papá ellos o con la tuya? No, la de papá, ¿qué es con la mía? Y a vos, Charlotte, ¿te gusta, Delgado? ¿Te gusta algo? ¿Sabés que veo...? Francisco... Ángel, Francisco transpira. Charlotte se pone la mano así, se olvidó de las 40 lucas, se olvidó de todo. Más ahora que bailando, transpiro. Sí, hay algo, ¿no? Está tomando, no sabe qué tomar. ¿Qué vas a decir, perdón? Que es lindo, Francisco. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! A ver... Está nervioso. ¿Puedo unir yo? Me voy a poner como... ¡Ay, qué lindo! ¿Puedo ser el sacerdote de esta unión? Me iba a decir la monja porque va... Falta que me tiren la bolsa. Pero, digo, ya lo tienen ensayado. Ese beso del ensayo, ¿lo pueden hacer? Tenemos un problema, Houston. Está Barbie por ahí. ¿Y cuál es el problema? Está separado. Es celosa mal. Si Barbie está con el polaco, ¿qué tiene que ver? Por Dios. Que es la mujer más celosa que conozco de Argentina. Pero si está solo. Es celosa mal, ¿eh? Pero si vos sos el ex. Claro. No importa. ¿Están así, Barbie? Está ahí justo Barbie. Tiene razón. Sí, están así. ¿Te joderías si le da un beso tu ex a Charlotte Caricia? Primero que vaya a dormir a la casa Charlotte, no a la mía, entonces. Si está con ella. Tremendo, tremendo misil. Fue a los tobillos. Si vas, si haces el doble juego, no. No tengo casa, ¿puedo ir a dormir con vos? ¿Cómo? No tengo casa, ¿puedo ir a dormir con vos? Yo no dije que quería dormir con vos. Yo te dije, vinieron mis viejos de Río Negro al cumpleaños de un año de Elena. Y se quedaron en mi departamento. La típica, la típica. ¿Y dormiste en el sillón? No tenía... No, dormí. Dormí en la cama, pero en el medio la bebé. ¿Pero qué tiene que ver Charlotte? Perdón, ¿se enojó Charlotte? O sea, miró como diciendo... Tragó saliva a Charlotte, ¿no? No lo sabía usted. No lo sabía, Marcelo. Me contaron que era medio mujeriego igual. No, Charlotte, es del todo. Qué lástima, se enojó el viaje a Marbella, tremendo. Perdón. Estás transpirando, te digo, tremendo. Lo que pasa es que con Charlotte se conocen hace 15 minutos. Pobre, ella no lo conoce. Claro. Áfra. Lo está matando. Pero perdón, yo no creo que Barbie le joda que le dé un beso acá a ella. No. Un lindo beso. Usted es un galán, un actor. Por favor. ¿Sabés lo que me dijo hoy atrás? Barbie, pará. Pará, pará. Está. No, estábamos maquillando y le digo, gorda, le digo, no salgas al piso cuando yo baile porque la coreo termina con un pico y te vas a poner mal. ¿Y qué? ¿Y qué? Le digo, la coreo termina con un pico y te vas a poner mal, no salgas. Y me dice, no podés darle un pico. Barbie me dice. Le digo, ¿por qué? Porque está tu hija. Un año tiene, Elena. Pará, pará. ¿Por qué me voy a poner mal? Le tapamos los ojos a la nena. La nena. Perdón, tu hija ha mirado para todos lados, menos para el lado estamos nosotros. Sí, eso sí. Mira, Marbella, la nena, hermano. Por favor. Este es el comienzo, una lindísima. No te preocupes, no te preocupes. Hay ex que son complicadas, hay ex que son divinas. En este caso tenemos una complicada. No le des bola. Vos metete adentro tuyo lo que yo te decía. Buscá tu lugar en vos. Me acabo de comer un pancho. ¿Cómo le voy a... ¿Qué tiene que ver comer un pancho? Si a él no le molesta. Veáte. No le haces parada. Justamente, esto es una nueva relación en tu vida. Te vas a comer un pancho, le pegás un chupón, te sacás... Te comes un pollito así al ajillo y te sacás el perejil del diente. Es otro, un cambio tuyo. Para cuando te digan, ¿de qué barrio sos? De Villa Luzuriaga, papá le decís vos. Y ahí cambiaste, ¿entendés? Onda, solita a la porta. Perfecto. Y bueno, Marcelo. Perfecto. Sí, sí, obvio, por favor. Sí, por favor, sí. Charlotte, un lindo beso, por favor. Atención, música, por favor, romántica. No, 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 no tape con esa mano, ¿eh? Queremos ver, queremos ver. Ah, bueno, 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 Marcelo. Pero eso está, la gran Leo Rosenbasser. Tiene de antes esto, Marcelo. Ahí hay amor, Marcelo. Oh, tan enamorado. Hay amor, ¿eh? Bueno, señores. Preséntale al padre. Y todavía no recibió el puntaje, ya pasó, ya te digo, estamos terminando. ¿Bailaron? Mirá, ahí está el papá y tu cuñado, tu suegro y tu cuñado. Ahí tenés. Mirá, te mandan una foto de ayer. Bueno, señores, vamos a ver ahora si sigue el momento del puntaje.